La actividad de comercio y los servicios experimentó una reducción del 2% del año pasado según una reciente encuesta que divulgó la Cámara Empresarial del Sector. En esa línea, en el cuarto trimestre del año 2023, hubo una caída del 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Como lo hemos hablado en más de alguna oportunidad, las microempresas son las que son más perjudicadas en este sentido, las que tienen los peores registros, y además en la zona centro y en el litoral del país continúa cayendo actividad comercial por los impactos de la brecha cambiaria con Argentina. Para hablar de todas estas situaciones, es que ya recibimos en nuestra mesa a Ana Laura González, ella es jefa del Departamento de Estudios, Ana Laura Fernández, perdón, jefa del Departamento de Estudios Económicos y Comercio de la Cámara de Comercio y Servicios. Ana Laura, perdón por el error y gracias por estar acá. No, por favor, buen día, muchas gracias. Buen día. Me gustaría preguntarte, Ana Laura, cuando estamos hablando del sector de servicios, justamente dónde están los hoteles, las inmobiliarias, las agencias de viaje, los gastronómicos en general, cuáles son los datos concretos que aporta esta respuesta. Sí, bien, a ver, como bien tú decías, tenemos datos del tercer trimestre, o sea, del último trimestre del año, perdón, cuarto trimestre del año y del año cerrado, porque bueno, ya tuvimos los cuatro trimestres y podemos hablar de datos cerrados del año 2023. Tanto lo que es comercio como servicios, cierra el año bajo un escenario de contracción. Está claro que en el caso de los servicios, como tú bien planteabas, hay algunos rubros que presentan más dificultades que otros. En el caso concreto de servicios, tenemos el caso de hoteles, que es un rubro que está cayendo más del 8%, ya venía cayendo en trimestres anteriores, allí tenemos diferentes categorías de hoteles, desde 3, 4 y 5 estrellas. Un dato interesante en el caso de hoteles es que presentan, aparte de este escenario contractivo, una baja tasa de ocupación, en torno al 30, 40%. Eso en lo que refiere a hoteles. Por otro lado, tenemos dentro de lo que son servicios, agencias de viaje, agencias de viaje es un rubro que ha presentado cierta disparidad en los resultados, es decir, ni una caída constante ni un crecimiento constante, sino que ha presentado alta volatilidad en sus resultados, sin embargo, logra cerrar el año con un nivel de crecimiento. Y por el contrario, tenemos el caso de lo que son restaurantes y confiterías, un sector claramente muy impactado durante la pandemia, luego tuvimos un repunte, o sea, un rebote del sector, pero finalizado ese rebote en la salida de la pandemia, el sector empezó a registrar tasas de actividad negativa, y eso se mantuvo en los últimos periodos, sin embargo, cierra este año con un crecimiento superior al 1%. Yo entiendo que todavía es incipiente para sacar conclusiones respecto a este rubro en particular, pero bueno, de todas formas, un escenario relativamente más optimista para lo que fue el último cuarto del año respecto a cómo venía a periodos anteriores cayendo sucesivamente. Hay datos también sobre el tema del centro y litoral del país, que son bastante... Sí, ahí en términos agregados, ahí ya no desagregamos en comercio y servicios, sino por zona geográfica, el óptimo sería poder hablar a nivel departamental, pero claramente eso es muy complejo hoy con la muestra que manejamos en términos de empresas. En ese sentido, dividimos al país en cinco regiones, y allí hablamos ya no solo de servicios, sino de comercio, comercio minorista en particular, y en el caso de comercio y servicios en términos agregados, como tú bien decías, tanto lo que es litoral como la zona centro, son las zonas que registran los niveles más altos de caída en sus volúmenes de venta, 6, 8%. Esto no es algo exclusivo del último trimestre del año, sino que ya lo veníamos viendo en trimestres anteriores, se mantiene un escenario más complejo para la zona del litoral, para la zona centro, que fueron transcurriendo los meses durante el 2023, aquello que quizás al principio era exclusivo, este escenario más adverso de la zona del litoral, luego eso fue permeando y llegando, alcanzando a todo el país. Por el contrario... ¿Esto, perdón, directamente vinculado a la situación con Argentina? Ahí hay un fuerte impacto de la situación de Argentina, lo que es la situación de frontera, el diferencial de precios, esto que hemos hablado durante el 2023, este corrimiento del consumo que se da, no solamente en la frontera, sino a nivel país, con una salida masiva de uruguayos hacia el exterior, en particular hacia Argentina, el 80% de los uruguayos que viajamos durante el 2023, lo hicimos a Argentina, o sea que hay un fuerte corrimiento del consumo, sumado también a un contexto económico global de nuestro país durante el 2023, que también enfrentó otros desafíos, claramente la sequía fue uno de ellos, un contexto internacional más complejo, en términos, bueno, toda la problemática de la guerra, los distintos impactos que eso tuvo en el precio de los alimentos a nivel internacional, o sea, no es solamente la situación de Argentina, pero en particular en el sector comercio y los servicios, Argentina impacta y mucho en la realidad de este sector. Así que la encuesta no logró medir o registrar el supuesto cambio que hubo en esta tendencia que habría ocurrido a partir de diciembre, según lo que han dicho diversos actores políticos y sociales de esos departamentos. A ver, esto mide comportamiento de la actividad hasta el mes de diciembre, sin embargo, si bien, a ver, tenemos un escenario de caída en el último trimestre, sin embargo es de menor magnitud respecto a lo que venía el trimestre anterior, o sea, este trimestre estamos cayendo un 1.4%, en el trimestre anterior caímos casi un 3%, y cuando vemos las expectativas, y ahí sí podemos recoger en cierta forma estos cambios en Argentina, cuando vemos las expectativas tanto a nivel de rubros como en términos agregados, vemos una leve mejoría en términos de expectativas y comportamiento de las ventas, en particular para el corto plazo, lo que es primer trimestre del año. En este sentido, 8 de cada 10 empresas que contestan la muestra establecen o proyectan un crecimiento o mantenimiento de sus volúmenes de venta en lo que es el primer trimestre del año. Si vemos los periodos anteriores, hay una cierta mejoría, esto claramente va de la mano de estos cambios que están sucediendo en Argentina, pero también de una realidad de que hubo un cierto acortamiento en la brecha en el diferencial de precios. Cuando uno ve, y ahí seguimos muy de cerca, el índice de precios fronterizos que mide la Universidad Católica en el campus de Salto, allí nos da claramente que en el último registro que corresponde a los últimos meses de 2023, hubo una caída importante de ese diferencial de precios, y eso claramente incide en las decisiones de consumo de los uruguayos para hoy y también en los próximos meses. ¿Y nosotros somos menos competitivos con los productos de Argentina solo por un tema de precios cuando vienen a vender? Bueno, claramente lo que sucede es que el diferencial de precios en estos últimos años ha sido tan amplio que ahí claramente la principal variable es el precio. Después podemos ver, hoy la realidad económica de Argentina es un poco diferente a lo que era antes, donde uno iba a Argentina y encontraba muchísimas más ofertas y demás, hoy esa realidad es un poco diferente, yo creo que hoy el principal motivo tiene que ver con el diferencial de precios porque esa brecha es muy amplia en algunos productos, ha llegado a casi el 300%, entonces claramente ahí la variable precio es clave en esas decisiones de consumo, sobre todo cuando ustedes vemos, todos lo sabemos, pero así se reafirman los datos de la encuesta, lo que son productos de cuidado personal, allí es donde están los mayores diferenciales de precios y es uno de los rubros que más ha caído, pero no solamente en términos de las cifras, sino de cuánto ha sido la caída, el porcentaje de caída, sino el mantenimiento en el tiempo, es un rubro que ya viene durante 8 trimestres consecutivos. Pero cuidado personal particularmente acá es caro Uruguay, no solo si lo comparamos con Argentina, pasta de dientes es cara en Uruguay y es barata en Brasil. Muchísimos productos, pasta de dientes, jabones, shampoo, cremas, o sea, ahí hay otros factores explicativos que están atrás de ese diferencial de precios, pero en este caso en particular, la brecha que se ha generado con Argentina ha hecho que muchos uruguayos hemos dejado de comprar acá y para comprar ya sea en Argentina, pero también en otros orígenes como también puede ser Brasil, donde también Uruguay, o sea, a ver, Uruguay hoy se presenta como una economía cara frente al resto, a todos los países. Uruguay tiene un problema de competitividad, en particular ahora lo estamos viendo en el impacto en comercio y servicios, pero es una dificultad que presentamos como economía que impacta en todos los rubros, claramente en el sector exportador fuertemente. Estaba mirando lo que hablabas recién a propósito de las expectativas que se tienen para el próximo trimestre, o sea, para el trimestre en realidad que está corriendo. Ahí analiza rentabilidad futura, facturación en el próximo trimestre, inversiones, insumos, personal, locales, etcétera. En rentabilidad futura, tanto en Montevideo como en el interior, en torno al 50%, cree que va a tener una rentabilidad mejor de la que tuvo el año pasado o el trimestre anterior. ¿Eso es natural, es un efecto rebote de lo malo que fue el año pasado o es una señal positiva de por sí? A ver, yo creo que en cierta forma los resultados, como te decía, en materia de expectativas, en todas estas variables que tú planteabas, en particular en lo que tiene que ver con decisiones de inversión, contratación de empleo, qué va a pasar con la facturación, qué va a pasar con la rentabilidad, si bien en la mayoría de ellos estamos en un escenario de cierta neutralidad, con lo cual, si uno mira el escenario adverso que ha enfrentado el sector en los últimos tiempos, no es tan malo que los empresarios bajo esa realidad tan compleja que vienen enfrentando estén en un escenario de neutralidad. Sin embargo, cuando uno compara estos resultados respecto a las ediciones anteriores, ve una leve mejoría y en ese sentido entiendo que el aspecto clave que hoy está incidiendo en esos resultados tiene que ver con este cambio en la situación argentina, con ciertos movimientos que hubo ya ahora, ya lo vivimos, pero también con expectativas de que esto pueda ir corrigiéndose, dependerá un poco la velocidad, pero que bueno, esto pueda ir corrigiéndose de alguna forma en el transcurso del 2024. Ana Laura Fernández, jefa del Departamento de Estudios Económicos y Comercio Internacional de la Cámara de Comercio y Servicios. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias. A las órdenes. Muy amables. Gracias. Muy bien.